Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo desde aquella navidad Aquí todo sigue igual La misma lluvia, el mismo frío, la misma soledad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los recuerdos me asaltan con cada postal Y es que eras la pieza fresca que ondeaba mi bandera Eso eras, eso eras Cuando me pongo a recordar Cuando me pongo a recordar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo desde aquella navidad Aquí todo sigue igual La misma lluvia, el mismo frío, la misma soledad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los recuerdos me asaltan con cada postal? Y es que eras la pieza fresca que ondeaba mi bandera Eso eras, eso eras Cuando me pongo a recordar 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 Porque me pongo a recordar